Se está planificando y la verdad que estamos contentos desde la comisión porque nuestra comisión de revisión histórica del departamento siempre está tratando lo posible de difundir qué pasó el 13 de febrero, que es el surgimiento de nuestra bandera como símbolo. Y bueno, estamos en este momento trabajando junto con el municipio y eso me parece bárbaro porque en la difusión, si no tuviéramos un apoyo oficial, la verdad que no sería más difícil. Y no por nosotros, porque esta es una cosa de todos los huemenses. O sea, la bandera surge como símbolo acá y esto está documentado, incluso en el Instituto Nacional Belgraneano, está documentado en los archivos históricos de nuestra nación argentina. Nada más que la historia ha sido siempre contada, escrita, en libros de texto que lo repetimos en la escuela desde Buenos Aires y muchas veces no se escribió lo que realmente fue lo que ocurrió acá en nuestro norte. A tal extremo que, por ejemplo, Martín Miguel de Güemes, eso siempre decimos, es héroe por decreto y no porque se lo reconozca realmente como un héroe nacional. Bueno, ahora hay dos fechas importantes. Está el nacimiento de Martín Miguel de Güemes, está la bandera y todo se está planificando de forma conjunta. Sí, en cierto modo se está planificando de forma conjunta porque nosotros, en realidad nuestra comisión de revisión histórica partió con el origen de la bandera como símbolo, pero tiene que ver con la historia. Yo, por ejemplo, en lo personal soy huemesiano y nosotros manifestamos el nacimiento de Martín Miguel de Güemes desde el año 1990, cuando yo era presidente de la sede huemesiana del Instituto Huemesiano. O sea, eso me parece bárbaro que ahora estemos trabajando en conjunto también para recordar esa fecha tan importante porque justamente el nacimiento de uno de nuestros héroes más cabales que tuvimos acá en el norte, gracias al cual nosotros hoy también tenemos una frontera que está en la Quiaca y nuestra provincia es la provincia de Salta dentro de la República Argentina. Porque si no, creo yo que si no hubiera sido por el sacrificio de Güemes, Ugaucho y toda la gente que lo acompañó, hombres y mujeres de ese tiempo, nosotros no hubiéramos tenido esta frontera que conocemos en la actualidad. Esperamos que la gente acompañe todo esto que se está preparando, ¿no? Esperamos que no solamente acompañe, sino que se sienta protagonista. O sea, que sepa no solamente que por qué lo hace por el otro, sino que lo haga por sí mismo, que conozca realmente por qué valorizamos tanto nosotros el 13 de febrero de 1813 como el día de que Belgrano hizo enarbolar ya por tercera vez porque había sido la bandera rechazada el 27 de febrero del año 1812 en Santa Fe cuando la creó Belgrano y luego el 25 de mayo de 1812 cuando él la hizo bendecir en Jujuy. El gobierno de Buenos Aires la rechazó de plano, eso está escrito en los documentos históricos y Belgrano la vuelve a hacer surgir ese 13 de febrero de 1813 acá en las márgenes norte del río Pasaje que desde entonces se llama Juramento.